El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, hizo una denuncia pública este 21 de diciembre luego de los ataques de los que fue víctima en un restaurante de carnes argentinas, El Garufa, y aseguró que se ha desatado una campaña de odio en su contra. En un video que se viralizó en redes sociales, Raimundo Romero, extitular de la Secretaría General de Gobierno, durante el sexenio de César Duarte y el exdiputado Fernando Reyes, se lanzan a golpes y con insultos a Corral cuando estaba en el sitio. Ya van varios hechos en los que las personas que estuvieron en prisión por delitos de peculado agravado, todos ex colaboradores de César Duarte, me han amenazado, insultado e incluso han realizado actos de provocación de manera directa contra mi persona, indicó. En este sentido, Corral destacó que desde que se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, se ha desatado una campaña de odio en su contra en redes sociales y medios locales, por parte del aparato del gobierno del estado de Chihuahua. Finalmente exhortó a las autoridades federales su intervención ante estos hechos.